Soy alérgico y si cambia el clima, obvio que me gasto el sueldo en pañuelitos. Soy alérgica y obvio que parece que recién terminé de ver Titanic. Soy alérgico y obvio, elegí el peor trabajo del mundo. Soy alérgica y obvio, para que se me pase rápido, tomo Alernix. Soy alérgico y obvio que las cápsulas blandas de Alernix me alivian los síntomas tres veces más rápido. Para la alergia, nada más rápido que Alernix. Obvio.